Buen día, mi vida, por donde anduviste Tus ojos denuncian que ayer no dormiste ¿Qué es lo que vamos a ver en este concierto? Toda mi obra solista, que es únicamente cinco canciones y las canciones de Tambiónica que le gustan a todo el mundo Yo nunca me victimicé, los problemas que tuve los tuve por cosas mías ¿Viste? Nunca tercericé los quilombos O sea, siempre me hice cargo, ¿entendés? De todo Dejé manejar por una cuestión de que llegó el dolor de una mujer que pierde un hijo Pero bueno, es como mi parte socialmente de que yo armé un quilombo grande y bueno, como de hacerme cargo de la situación Bueno, loco, me hago cargo y no manejo más, perdí demasiado, chavo Ahora como pienso que todo va a salir bien y que tengo algo bueno para proponer y que tengo un mensaje bueno para dar Estoy feliz Yo adoro tu infierno azul cuando aparecen Cositas que tienes tú Me gusta la noche Y el hijo ya no escucha Las voces que me hacen mal Eterno mi carnaval Me gusta la noche Yo adoro tu infierno azul Cuando aparecen cositas que tienes tú Y el hijo ya no escucha Las voces que me hacen mal Eterno mi carnaval Eterno mi carnaval Me gusta la noche Y el hijo ya no escucha Le hijo ya no escucha El hijo ya no escucha Y el hijo ya no hustla